¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! ¡Diego! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Por poco la clavan! ¡Y juegan hacia adelante! ¡David! ¡Abre la jugada completamente! ¡Salió y en saque lateral! ¡Intenta filtrar! Diego le envía larga. ¡Recibe el balón! ¡Le pegó directo! ¡Está adentro! ¡Es un gol para celebrar! ¡Vamos! 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 Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Este gol les quita presión Es tiempo de cuidar el arco para no sufrir David La cruz al centro Una asquerosidad Álvarez La juega hacia el extremo Así que el único gol del partido marcó ¡La intenta! Puede que no haya podido rematar bien la jugada Pero fue sumamente audaz Sosa Disparas aquí La juega hacia la derecha Y devuelven la pelota al centro Busca su delantero Diego Es toda buena Y cuidado porque los tomaron por sorpresa ¡Qué bien la paró! ¡Esta fue un aplauso con el disparo! Pega un trazo largo Alvarez Osvaldo Martínez Osvaldo Martínez Sosa Pelota a la derecha La defensa La defensa está ahí cumpliendo su cometido Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo Los equipos intercambian golpe por golpe Parece una película de acción Diego ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido El resultado va uno a uno Es interesante la manera en la que se está cocinando este partido Con ambos equipos jugando al tú por tú hasta el final Esperemos ver más acciones de ambos lados Pero a como están las cosas Todo indica que esto terminará en empate a uno Estamos en el segundo tiempo ¡Qué buena bola la han colocado! Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad Aprovechan, le pegan desde ahí ¡El balón está en las redes! ¡Es un golazo! ¡Recuperan la ventaja! La presión le hacen los mandados Como se puede ver Aprovechan su fortaleza en esa jugada Para rechazar el pase Antes de tener que lidiar con el disparo ¡Esto es justo lo que esperábamos! Tiene un largo trazo hacia adelante ¡Sigue! Es una buena oportunidad Ahora buscan meter el balón La entrega Nadie aparece para finalizar la jugada Osvaldo Martínez La intenta de volea ¡El guardameta responde con autoridad! No era un tiro fácil Pero consiguió conectarlo Y se topó con el portero Vemos actividad en la banda Y todo parece indicar que se viene un cambio Recibe una cálida y bien merecida ovación Por todo su esfuerzo Este es un cambio de lo más correcto Y a los aficionados les gusta verlo Estará muy contento con todo lo que ha logrado el día de hoy Se mete un camisa de once varas Y se marcó el tiro libre ¡Esta es la gloria del fútbol! ¡Un momento de pura inspiración! Han encontrado el empate Y ahora quieren ganar A este muchacho no lo para nadie ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante! Vean cómo elige el lugar Y le pega como los sabios Solo él puede hacer este tipo de cosas Y volvieron a empatar señores Estaban dormiditos Mientras seguían pensando en su gol Les empataron Ahora tienen que ir por otra Una mezcla de bola defensiva Y pases indecisos Así no pasa nada Sosa Se la sacó el rival Busca colarla Diego Sousa Esta jugada fue grandiosa Con la portería Siempre está el temor de besar a la defensa de esa forma Esperemos que esto nos haya de acuerdo Tienen que aprovechar esta oportunidad ¡Qué inteligencia! ¡Va directo! El defensa se encontraba ahí para cortar el balón Un pase fuerte hacia adelante David La mete por ahí Comienzan a construir con Kevin Esto se llama magia ¡Señó impacto de cabeza! Le faltó precisión con la cabeza Y ahí viene otro cambio más ¡Araujo! ¡Araujo! ¡Ojo! Intenta alejarla de la zona de peligro Últimos detalles Y está por ocurrir un cambio Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios ¡Riego! ¡Riego Sousa! Parecía buena la jugada Kevin La maneja en largo Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia ¡Riego! Pelota al cuento ¡Qué bien! ¡Adiós! Lanza el balón hacia adelante ¡Riego! ¡El árbitro consulta su cronómetro! ¡Y va para adelante! ¡El árbitro suena su silbato! ¡Se acabó! ¡Empate del marcador! ¡Un buen partido de futbol para los aficionados! Pero que nadie pudo ganar A pesar del gran esfuerzo ofensivo de ambos equipos Los dos equipos se quedaron cortos Así de sencillo Uno será más contento que el otro Pero el balance final Es que no se hicieron daño ¡Riego Sousa! ¡Riego Sousa! ¡Riego Sousa! ¡Riego Sousa! ¡Riego Sousa!